Esto no es radio por 99.3 Bien, 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 bienvenido a Lili ¿Quién era que te decía? El gurú Ay Jehová Ya te olvidaste del gurú Lo extraño más que una... El gurú, ¿sabes qué? Lo extraño más que una caja de empanadas Yo que no lo oí, claro Que una caja de empanadas, muchacho ¿Vos tú no comes empanadas? Empanada venezolana Te voy a traer Ay sí Te voy a traer ¿Cuál es la diferencia entre la empanada dominicana y la empanada venezolana? O sea, lo acabas de hacer, chamo Mucho aceite Mucho aceite Pero lo que lleva aceite también es mal Concha, le echamos O sea, tú eres mi mejor amiga No seas cifrina Sí, pero no seas cifrina Oye, va lourdo No seas cifrina Ni pendiente, ni pendiente, chamo No seas cifrina, que tú vienes del cerro A mi cachapa O sea, ¿tú crees que si yo lamba mucho me ponga a presentar la alfombra del Soberano? O sea, yo soy Jessica Pereira Y adentro está Johnny Estrella Y Johnny y yo somos la duplo perfecta O sea, ¿tú crees que eso llega a suceder? Y que se inventó eso, ¿vale? O sea, ¿tú no crees que si yo limpio mi imagen de aquí a tres meses Y dejo, ve que la gente piense que ya va a su tabú De que si tú sabes el chiquito, el beso negro y esas cosas Ya me vean como alguien así que nunca ha hablado del cochino se hizo Déjame decirte una cosa Ya va, ya va Todo va a depender Todo va a depender ¿De qué panita? ¿Tú eres casi Cuba? No, no, no Yo soy del cerro Este es un cifrino Ah, ya Chamo, tú eres tierrú, ¿vale? Tú eres un tierrú Déjame decirte Todo va a depender de lo que piensen los patrocinadores, ¿vale? Oye, me dicen que hay una de ellas que más o sea Que está haciendo todo por meterla O sea, que ella quiere que la ponga Ella quiere que la choquen Ella quiere que la choquen Todo es posible Todo es posible Eso es verdad, mira Todo es posible y yo la posibilidad Es decir, la situación no la veo imposible Me dicen que ella esté cambiando Porque eso no tiene nada que ver Yo recomendé que invitaran a todo el mundo a la alfombra Porque hay personajes que la gente quiere ver ¿Para qué pasen? Estamos hablando de presentar la alfombra Estoy hablando de la otra parte Que es importante Hay personajes que todo el mundo quiere ver Eso es parte del entretenimiento No, definitivamente No podemos negar No podemos negar el vínculo estrecho que hay Entre los productores Y otras personas vinculadas Con la marca que patrocina Ustedes ven bien que alguien José es supuesto Sí, claro Como hizo Moisés Sácer que dijo Aquí no hay nadie que sepa más De una alfombra que yo Porque yo he recorrido Los 26 continentes de Candy Flow Está bien eso Moisés hay que dásela No, en alfombra es Moisés que dásela Sí, hay que dásela O sea, Moisés hay que dásela Moisés va Moisés va a Moisés Vale Yo creo que sí Sí, panita Sí, Moisés me gustaría ¿A Moisés? Sí, eso es lo que pregunté Y Moisés no está en posparto ¿Cómo que en posparto? En posparto hay a cuarentena, ¿verdad? Tú no puedes hacer nada ¿De qué te hemos hablado, Juan Carlos? Estoy como confundido Bueno, que te la razón Ah, no, sí Yo se la doy a él, claro Sí, definitivamente No hay la experiencia Él ha hecho mucha Yo pondré a Gaby también De sangre Con una dupla con Brito Yo se la doy, vale Yo se la doy Yo también se la doy Yo también se la doy Calenturienta No, le estaban poniendo una inyección Yo supuse que le estaban poniendo una inyección Sí, señor Ahora La tercera dosis de la vacuna Tengo el resto de la fotografía ¿La quieren ver? Yo no me atrevo Tú no lo quieras Yo no, yo no lo quiero ver Pídemela y te la doy Uno, dos y tres Ñángala Ahí está la fotografía La fotografía no era una fotografía esnúa La fotografía era una fotografía donde salía con cara de gozo Pero estaba vestida Creo que tenía hasta como un peluche al lado Ya yo estoy Que yo cuando veo la foto de una mujer de esa Vestida Yo creo que eso es Photoshop Que le montaron la ropa Le montaron ropa Es un perro Es un perro Brito ¿Y a qué tú te refieres con una mujer de esa? Inteligencia artificial Como ellas Como Yairi Famosa Como la perversa Cada sato viven haciendo una Hay que decir Hay un perro muy lindo No le digas así a Tecachi Por favor, Gaby No, mi amor, es un perro Ah, ok Tú has visto La última funcionalidad de Photoshop Que tú agarras esa foto Ese pedacito de Yailin La que está como Como Calenturienta No, no, no La que está solamente la cara Y tú le dices Complétame la foto Y la inteligencia artificial dice Bueno A lo mejor esto es eso Puede ser Sí Ay, no No me quieran dañar la vida ahora En la foto sale su herente Pero no sale en cuera En TikTok la gente lo hace Con caras de actores pornográficos Y aparecen escenas familiares Y todo La cara de ella tenía cara de deseo Ciertamente Pero el cuerpo No le disfruto más que de deseo Sí Bueno Vamos a un debate ahora De qué es la cara Sería interesante Porque en el discurrir de las ideas En estos planteamientos Posmodemistas Es lo que tú dices Con la mirada Es lo que tú dices Con la boca No, más que nada Es la iconografía De los movimientos Ok, ahora todos Inclínense hacia la derecha Y saquen la lengua Mirando para atrás A ver Bueno Cabe acotar Como señala nuestro compañero Juan Carlos Alvelo Que tiene la boca llena de razón Panalito ¿Qué tú opinas al respecto? Nada Mi mente no genera Tu mente no genera nada En estos momentos Quiero café ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante por favor ¿Qué hay de cierto En el rumor De que tú y Vitaly Fueron cancelados? ¿Y qué hago yo aquí? No De ¿Tú lo viste? De a los fomos radio show Vi el título ¿Tú lo viste? Mira Yo vi el título Malas Fano Lleno de intríngulos Y le escribí a mi hijo José Ángel Porque por si ustedes no saben José Ángel es mi hijo Yelida también ¿Cesárea? ¿O fue como? Parto natural No, José Ángel fue Yo estornudé Y él nació Ahora la verni Mi amor Fueron 14 horas En trabajo de parto ¿Y Yelida? Claro No, Yelida también Esto no es de chifum Eso que Yelida me dobla la edad Y la verni también ¿Cómo así? Yo le escribí a José Ángel Yo le dije más vieja No, pero dime de ese rumor Yo le escribí a José Ángel Y le dije Mira pájaro de diablo No, mentira Le dije ¿Por qué tú dijiste eso? Entonces él me mandó esta nota de voz Y yo le dije ¿La puedo poner en esto en el radio? Y él me dijo Sí Ay Dios mío Ya va Fuera del edificio rojo O de los programas De la foca radio show Exactamente Viene a la transmisión Del primer día En el Narciso González Donde exactamente Monina Solá En tu realidad vi Duró casi 40 minutos Callado Y cuando habló Fue por refutar Algo que dijo Nasta De que le estaba muy pensativo Guardando para decirlo En los sueños del circo Y en el caso de Vitaly Por su momento De no cogerlo Con la Chercha Y de chance A Sátira Sino más bien Ella reputaba En base como a la ira Y al odio No solo Cherchó La manera de como Estaba trabajando con ella Con el caso de la misma A la Gabriel O ella estaba muy seria Muy tranquilita En cuanto a eso Ella se fue muy a la ira Y al ir a vi 40 minutos Cero callado Da pena y vergüenza Que la Bernice José Ángel y Yelida Teniendo tanto tiempo En el edificio rojo Nunca hayan visto El segmento Del despeluñe El segmento Del despeluñe No pueden hablar ustedes Yo o sé Una vez En decirle algo al líder Y me dijo Mire pájaro Yo más nunca hablé Te tragaste tus alas No mi amor Yo dije plumas Escóndanse por favor En el segmento Del líder Siempre se da una dinámica Básica Entre Santiago y él A veces se mete el doctor A veces se meten a Billy Pero es una dinámica Que existe entre ellos Yo tiendo a ser Muy cuidadoso Porque en los casi dos años Que tengo en Alofoque He visto muchas personas Que cuando tienden a hacer Un comentario Se lo come vivo Incluyendo a Andro Que fue el último Que se lo comió En el caso de ese señor ¿Cómo se llama? Él te dio palabras Yo las tique ¿Cómo que se llama? DJ Topopoy El DJ Topopoy Me mandaron el videíto Various gente De que él me respondió Ah pues tú sabías Me lo mandaron Porque no lo sigo Y debo decirle a Topopoy Que me han mandado Muchos de sus logros Y Ariel me ha alimentado Sobre tus logros Ahora los estoy conociendo Ahora De lo que se trataba Era de tus logros No de mi preferencia sexual El debate Tiene que trascender A la nimiedad Y a lo básico Porque que yo soy gay Lo sabe todo el mundo Y hasta a eso le aporto O sea De lo que estamos hablando De tus aportes Ahora conozco algunos Pero ahora Sigue siendo muy feo Y de verdad Que utilizar gay Para ofender No gay no Porque es otra palabra Si fue otra palabra Bueno Es como que Ya Mueve la página Ay por favor Porque la orientación sexual De una persona No debe ser Utilizarse como insulto Es como cuando le dicen a uno Go 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 Por favor Tú sabes lo que es go 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 Claro A mí no me ofende Que me digan go 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 Sí pero espérate Mientras yo esté Voy a defender a Topopoy Yo también Juan Pablo empezó bien Porque tú eres bastante feo Terminaste Exactamente Es lo mismo que él dice Te fuiste a lo personal Mi amor Mi amor Ay 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 Te fuiste a lo personal Sí Empezaste bien Pero ahí mismo Sí Entonces viene el Ibe allá Yo para que el Ibe Ey por qué No 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 Es que es muy básico Tolentino Yo lo mismo Pero es que Sí pero es muy básico Tolentino Cuando tú Cuando estamos hablando De aportes Si yo te voy a responder Yo reconocí Tú dijiste que él ha aportado Más que yo Y yo lo reconoco Si esa es tu consideración Es válida Ahora Yo no conocí a los de él Me mandaron una nota Diciendo Él ha perdido hasta casa Por el género Eso es valioso Ahora Sigo insistiendo No se trata De mi preferencia sexual Sí así es Se trata de aportes Y como yo no lo conozco Usted no puede ser tan egocéntrico Y asumir que todo el mundo Lo conoce Y sabe lo que te ha hecho Es por trayectoria Lo que pasa es que Si tú no conoces a Top of Point Es porque tú no te has Siquiera importado En adentrarte un poco En la cultura urbana Entonces no es obligado Estamos de acuerdo No es obligado Si vamos No es obligado Juan Carlos ha visto Lo de la cama nada más ¿Verdad? Nada más Entonces cuando él ve Nada más lo de la cama Tirándose flatulencias En inglés dice Fart No pero perdón ¿Sabe por qué Juan Carlos? Entonces él cree un concepto Coño jodón ¿Sabe por qué tú debes conocerlo Por obligación? Obligado Sí Porque tú eres Una persona De este edificio Totalmente culta Y cuando se habla de música Donde está Tuli, Bey y Ariel Es difícil que no conozcan Algo de música Y como él es Un pionero Sea o no de un género Tú conoces Mira tú conoces La trayectoria De muchos artistas Y de gente que no Que han proyectado Lo que es Una puerta a la música Ahora Es difícil Top of Puy Saber tus logros Porque tú eres intelectual Top of Puy no llegas ahí Para conocer Quizás tú estás dando la respuesta Sí yo lo sé Estamos manejados En flancos Totalmente Y cuando yo dije Ahora una pregunta Juan Carlos Tú sientes algo A nivel personal O sea Quedó un rencor Ahora mismo De ti hacia él Ok Pero te aseguro Que de él hacia ti tampoco Además Además te digo que Realmente no siento nada Pero cada quien apela A lo que tiene Ay no Dios mío Corazón Pero te hago una pregunta Porque a mí Sí me pareció Que al principio De esta conversación A lo que tú te referías Era Exacto Pero al principio De la conversación Cuando comenzó todo Tú lo que te referías Era que no te gustaba Como él Hacía su contenido No para nada Entonces Pero tú dijiste Lo de la cama ayer Sí Eso era lo que él conocía El contenido El contenido de OnlyFans De Toppoint Ay no ya va Ahí se paran las aguas Hay otro saporte También Ay no 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 Toppoint fue el primero Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está sonando ahí? Yo quiero cambiar de tema Porque son las siete y pico Voy aquí contigo O sea Él fue narrador De encuentros entre adultos Hay que recordar Están denigrando Están denigrando El compañero No 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 Perdón Pero Todos los Los videos Donde la 27 de febrero Jovencito Haciendo fila Para que topo Puede dar la oportunidad De eso Jovencito Está el alfa Está rochito Y sabe que está entre esos jovencitos Pero mira Tú sabes quién está entre esos jovencitos El lápiz No 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 Flaquito Porque a mí me tocó entrevistarlo Muchas, muchas, muchas veces Hablando sobre su OnlyFan Y él lo hablaba con una naturalidad increíble Es más que se lo pasa que siempre Lo más grotesco Lo más hace la bulla Pero él tiene Y me ha sido un honor colaborar Con la fundación de él Que él se preocupa bastante Con temas de niños Es un tema que genera pasiones ¿Qué es lo que hace la bulla? Usualmente lo grotesco hace más ¿No te hagas el pendejo? ¿Por qué dime? La brotación No, no, no Si no tú fueras la cusa Si no tú fueras la cusa No, no, no No me estoy haciendo el pendejo No, no, estoy viendo Que tú también reiteras lo que yo pienso Que están con testes De acuerdo En esta tertulia En esa tertulia De lo que está pasando Pero yo me quiero quedar De top of point Con que yo me quedo Con que él le paga Talleres de maquillaje De belleza A un grupo de mujeres Para que puedan Ser autosuficientes Tener independencia económica Yo me quedo con esas cosas Pero la realidad Es una cosa Existe la belleza Y existe lo grotesco Y eso es una realidad Que no se puede evitar Y no es relativa En resumen Lo grotesco es grotesco Y para volver a lo básico Además Que top of point También es pionero En el desarrollo De la música urbana En el exterior Porque fue de los primeros Que empezó a sacar muchachos Del género urbano A Europa Y que de hecho Es ciudadano Y es influencer De la mamahuana Español Embajador de la mamahuana Embajador de la mamahuana Embajador Miren Termino aquí Ya Dale papel Por qué hay problemas Con el espelullo Yo hago aquí el crack Y no quiero que Tu popo y se sienta mal Usted me puede interrumpir Pero que sucede señores Que cada crack A mi me toca Una hora y media Yo hago el crack A las dos de la mañana Siempre A la una y media Para tener cuidado Tú no duermes muchacho No yo casi no duermo Cuando ustedes me interrumpen aquí Interrumpen Dios mío Cuando ustedes me colaboran Yo no pierdo No no Yo no pierdo El hilo Que para que Todo poesía Gracias por decirlo Me enseñaron Que cuando está haciendo El espelullo Me han dicho Y alguien lo interrumpe El pierde totalmente Todo lo que iba a hablar Por eso que yo me quedo callado Para que no me den mi boche Yo digo a estos popo Que quizá documenten más Para que no se pierda Y miren Escuchen Y quiero aclarar algo A las personas que piensen Que porque alguien no hable Un día en un programa Lo van a cancelar Del edificio rojo Aquí no están así De esa manera Por favor O sea Hay días que uno Anímicamente Que no fue mi caso ese día Ya lo expliqué Pero hay días que Un talento Anímicamente No está en el mismo mood Del día anterior O no está tan alto O no le da la gana de hablar O tiene una situación No es por ánimo Es que es absurdo Tú aplastar a un compañero Si está hablando O hablar por hablar O hablar por hablar Tú no tienes que hablar en todo O sea Eso es súper absurdo Y que se desarrollen también Yo a veces siento Que hay temas súper urbanos también Como decía Tolentino Que ellos saben muchísimo De música underground Y yo no sé realmente mucho De música underground Para no poner un huevazo Ni hablo Lisbeth Entonces en conclusión No se va Yo haría lo mismo Yo haría lo mismo Mira Sandra Berrocal No Eso merecía la pena También Sandra Berrocal Y Yulay Creo que se van a matar Yulay hizo un comentario Acerca de Presentadoras Y famosas Dominicanas Que iban a venderse A los Estados Unidos Sandra Berrocal El comentario No le gustó para nada Todo el mundo sabe Que Sandra viaja mucho A Estados Unidos Es evidente que Sandra Se puso el sombrero Sandra Berrocal Ha intentado ya Durante dos programas Consecutivos Lunes y martes Hacer que Yulay Diga los nombres De las personas Y las mujeres Que ella piensa Que van a Estados Unidos A venderse Y ella no lo dice Y ella le dijo A quien le sirve el zapato Cenicienta Que se lo ponga Pero me parece muy gracioso Porque lo iba escuchando Mientras llegaba el mirador ayer Y me parecía muy gracioso A correr por demás A correr Estoy haciendo ocho kilómetros Durante toda esta semana Cuidado con los tobillos Con su aerodinamismo Cuidado con los tobillos Con su aerodinamismo Natural Al comentario Y decía Sandra Porque yo He logrado lo que he logrado Sin tener que hacer Tantas cosas malas Pero las cosas malas Pocas han sido grandes A mi me hubiera gustado Decir cuantas Aquí no va a ver a nadie Mira Sandra Berrocal Cada vez que toca el tema Dice que ninguna Ha sido santa Entonces cuando ella dice eso Deja entrever que Ella no se está vendiendo Como la mujer Que no ha hecho nada El grupo de comunicadoras De Sandra Berrocal Cuando iniciaron El grupo de comunicadoras Que iniciaron Cuando Sandra Berrocal Tenían fama de eso Y esa fama Arropaba Porque generalizaban Siempre Tenía tantas tarifas Eso a veces Era un error Porque no todas Incurrían en lo mismo Pero Las que lo hacían Eran más sonoras Que las otras O sea Es posible que de 10 Nada más lo hacían 3 Pero esas 3 Eran bullosas Como nadie Entonces esa fama Arropaba a las otras 7 Tú me estás comprendiendo Ariel no te hagas Evidentemente ¿Tú has escuchado Esos nombres? Sí pero no lo creo Hay propuestas indecorosas A cada momento Yo lo he escuchado Pero no lo creo Y yo si fuese mujer Las aceptaría Yo soy de los que digo Yo soy de los que digo Tengo la venta pesada A ver si tú Estás de acuerdo conmigo Claro que estoy de acuerdo Y no la has dicho Bien Pues Ariel Para mí La mujer Que hace ese tipo de cosas Todo el mundo lo sabe Porque el dominicano No es discreto Claro Entonces cuando tú Te vas a Nueva York A eso Aparecen fotos Tuyas En En catálogos Porque han aparecido Fotos en catálogos De las que si se prostituyen O sea yo Con una amiguita tuya Venezolana Amiga mía Claro que no Amiga tuya Venezolana Te voy a decir una cosa Lo que más placer Le da a los tígueres Contarlo Ay claro Ese le echa bailando Claro porque Por eso se paga Tanto dinero Entonces todo Hace rato Que todo el mundo Supiera Quién y quién Por eso además Y cuánto cobra Cada día Además Y el famoso catálogo Siempre se ha hablado Nunca lo he visto Yo nunca lo he visto Trece años Y nunca he visto eso Si he escuchado Y creo que si existiera Ya hubiera rodado Ahora bien Los nombres Hay muchos nombres Pero lo de catálogo Es para mujeres Menos famosas Porque las famosas De verdad Se manejan ellas mismas En Telegram Se envía todo Y nunca han mandado El catálogo Siempre Con Bianca Los maipios Los murieron Eso no debía haberlo dicho Lo que pasa es que El catálogo Es la persona Vamos a suponer Que Ali David Llegue con el catálogo Ok Existía Bianca la gorda Ok Está bien El catálogo era Quedaron tres más Que no lo voy a mencionar Ahora mismo Ok Pero a quien vendía Bianca la gorda Porque del medio Mira mi amor Se 25 personas Famosas De la televisión Presentadora Hay que mencionarte Pero no puedo Hoy tengo juicio Con Alexandra Mío Otra vez Es que como Ya va Espérense una cosa Yo no barajo pleito El abrazo con Alexandra No fue para que me quitaran La demanda Mi amor Yo pensaba que sí No Pero cuando tú llevas Dos años y medio Dos años y medio Lo que tenemos del programa Mira Alguien que mande el catálogo Manda el link En los comentarios Exactamente Yo tengo toda la información Claro O que se lo mande directo O vamos a darle un premio Al que traiga el catálogo Aquí Ya va Pero De cuánto Ah porque lo tiene Encuadernado y todo De cuánto Que lo traiga Ahora Sandra Te quiero Pero deja de discutirle A Yulay Porque vamos a pensar Que Yulay se estaba refiriendo A ti mi amor Ya Déjalo Porque nadie más se ha quejado Entonces tú vas a quedar Como la vocera Vamos a darle un premio Al que traiga el catálogo Porque también Le dijo una cosa ahí A Yelida Que a mí no me gustó Ay que le dijo a Yelida Dilo Porque si tú vas a Ella dijo como que Que ella entendía Que Yelida Olía mal Eso fue culpa de Amelia Alcántara No, no, no No fue así ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ella dijo Porque yo lo escuchaba Mientras esperaba un parqueo Yulay viene para acá Eso está muy feo Eso está muy feo Ella dijo Y yo estoy de acuerdo Con Yulay Piña Hay gente que tiene El aspecto de que hiede Dime eso Está peor entonces No, no, no Hay gente Yo estoy de acuerdo con ella Hay gente que tú la ves Y tú dices como que Ahí hay un problema de higiene Ya va Esto viene por un comentario De Amelia Alcántara Que en cara de Yelida Le dijo Tú sabes que la carne Prieta hiede Es una pena Y desde esa ocasión A Yelida Vienen con el can Y José Ángel Siempre la defiende Y dice que Yelida Era una mujer más higiénica Del medio Que no sé cómo lo sabe Sin embargo Eso que dice Juan Carlos Yo he tenido mala percepción Con gente blanca Es verdad Es verdad Eso que dice Juan Carlos Yo he tenido mala percepción Con gente blanca No, no, no Lo que quiero aclarar Es que yo estoy rubricando Los nombres que ella dio Ahora De que todos tenemos Este prejuicio Con unos o con otros Eso es verdad Hay gente que se ve Curtía de lejos ¿Es lo mismo? Sí Pero Yelida No es una de ellas Yo lo que estoy rubricando Los nombres O sea yo no firmo Lo que ella dice Yelida al contrario Yelida se ve Mira que huele a rosas Huele a rosas Juan Carlos no se refiere A un nombre Juan Carlos no se refiere A un nombre específico No No, pero él está hablando De lo que dijo Yulay No Que mencionó a Yelida Y a Cristian Casablanca Ella dijo que a Cristian Casablanca Le da la sensación A ella le da la sensación De que Tiene Yo tengo un Yo tengo un ranking ¿De bajo a qué? ¿Que de bajo a boca a qué? ¿Qué? ¿No? Ella dijo que Cristian Casablanca De lejos parece que Un granero en la mañana Ya, ya señores Si ustedes supieran De mi grajo mañanero Ay, no, no, no Gaby y Johnny lo conocen Señores, son las 7 de la mañana Pero señores, obviamente Hay ciertas cosas Que te dan la impresión De que una persona es antihigiénica Y eso no tiene que ver Con esta persona o aquella Por ejemplo Tú tienes gente Con los cabellos pegados Pegados, pegados, pegados O tú sí sabes O las sueñas O tatuajes con los pelos Todos pegados Una sueña Toda curtida Y todo Tú entiendes Obviamente que te va a dar La impresión De que sos una persona Que no está muy al día Con su higiene personal En cuanto a la mujer Yo creo que el hombre Debe dejar de ver Lo visible Y ver los pies Ver otros tipos De Ver otro tipo de cosas Centrarse en algunos detalles Porque los varones Solo ven Esto Es otro tema Hay que decirle a los camarones Para que nos ayuden Pasamos del aspecto A la higiene real Señoras Que hay un problema De higiene grande En este país No, nos vamos a cambiar Son las 7 de la mañana Por favor, nos vamos a cambiar Y todavía nos hemos dado Con la noticia Ay, ya va Espérense La mami Jordan Jordan Eso Anoche no hicimos en vivo En Alofoque Porque quisimos respetar Al público también Ante la invitada Me explico Mami Jordan Es una mujer que es famosa Por sus palabras soeces Por sus palabras vulgares No estamos En No estamos transmitiendo En el lugar Donde vamos a promover Ese tipo de palabras ¿Qué hacemos? Grabamos Para mutear Algunas de ellas Ella se portó bastante bien La entrevista sale hoy A las 11 de la mañana Ok Voy a dar Un adelanto Sabroso Lloró Mira Sí, lloró Van a ver a una mami Jordan Que nunca han visto Pero eso nada más Por par de minutos De resto van a ver Una mami Jordan Que va a contar cosas Que no ha contado Con relación a prisión Y al diputado Sí Casal Yo te tenía Mira adentro ayer No, no, no Muchacho Adentro de mi mente Al diputado Al diputado Al diputado ¿Qué dijo del diputado? Cuando ella habló de políticos Yo nada más pensaba en Casal Y yo, Dios mío Necesito compartir este chisme Con Casal ¿Qué dijo del diputado? No voy a decir Espera un poquito No, tienen que Mira Ella habló del político Lo dijo Dijo el nombre Dijo el nombre Mira lo dijo Ariel lo dijo No, no, no Dijo si es verdad o no Sí, lo dijo Lo dijo ¿Y dijo de dónde? ¿De qué partido dijo? Casi Ajá, sí Ah, pues no dijo el nombre Anda, ya Mira, Ariel Sí lo dijo Y una pregunta Dijo el nombre Dime, dime Dijo que la tenía mudada Lo dijo, Gaby Lo dijo Otra pregunta Otra pregunta Un millón de vio Una barra Dijo si te ha casado O es soltero Lo dijo Ay Yo creo que tú Te estás inventando Que dijo todo Porque ella acertó Una pregunta Tú y yo hablamos antes De esto Porque parece que tú Me estás leyendo la mente Dijo Dijo si es amor Es amor Es una obsesión Es una obsesión Y voy con lo más sabroso De las mujeres Que ha intentado golpear Últimamente ella Reveló que una de ellas Está preñada Pero Amiga tuya No digas el nombre No digas el nombre Por favor No Ya, ya, ya Ya lo dijo Ajá, la otra Ajá No, no, no Esa no No, no, no Una de las que Mira Está preñada No No, no, no La otra Porque con la insuperable Ella tiene amor y paz Son cuatro Con las que he intentado Pelear últimamente La insuperable Ajá No, la insuperable No tiene salida Ajá, sigue Verónica Sigue Te faltan dos más Verónica Te falta la preñada Que ella dijo Verónica No, pero que Verónica Tuvo problemas Con Mami Yola Sí, pero no está embarazada Le faltan dos Que pelearon con ella Está la dorada ¿Cuál más? Van tres Yo les voy a decir Cuál es la preñada La dorada ¿Quién es la dorada? Ay, ustedes no saben De Andre Graham La dorada La dorada no vive aquí No vive aquí No importa que no viva aquí Pero a Andre Graham Le falta una Otro Otro topo Poicicidio Él dijo que era amiga tuya ¿Quién es la dorada? Todas son amigas de Ariel No, no Porque cuando él me dijo Amiga mía Amiga de Ariel O sea que era Verónica Pero no Verónica No, Verónica no Todas son amigas mías también ¿Quién es la dorada? No siga de la arca O sea que era Verónica Esto es Chime Esto es Chime Así adivinando Dos cosas que decir De mi parte Para terminar Adelante Ayer dije Que sin filtro No Pero lo di ayer Muy duro el programa Felicitar a Santiago Matías Porque como estoy en Villahuana Muy poca hora Diecisiete Estoy en Villahuana El sector económico ha crecido Tras esos en vivo En el Sí, en el club En la sala Monina En la sala Había Había puesto de 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 empanada Pero ahora se ha incrementado Lo sé que lo estoy diciendo Y qué lástima que el gurú Está Porque dice Como la La dinámica Económica Y es importante Que los enemigos También vean Cosas positivas Porque eso A partir de ahora en adelante La economía En Villahuana Se ha movido Hay gente que Pondrán negocios Porque ayer no sé Si vieron los en vivo La fila que había de gente entrando La gente comprando su jugo Y cosas Se pueden abrir carritos Cerca de ahí Sumamente importante A de full truck Esta noche tenemos una sorpresa Felicidades a Santiago Matías Exactamente porque Yo sé que va a durar un Esta semana Exactamente This week This week ¿Qué? Llevarán algún artista Esta noche tenemos una sorpresa Este año es el año del descaro Yo no volveré a hablar mal De la Mami Jordan Por esta semana Aquí están A los que nos sintonizan por radio Estoy mostrando mi foto con ella Sí Gracias a Caro Brito Y Sandra Berrocal Ustedes pueden abrazar A su enemigo Sin que importen Ahí está Entonces nada Abracen a sus enemigos Casa Alba Mira Ariel Por cierto Que creo que Santiago Va a tener Mira Pero son a sus enemigos Contrincantes Es una cosa Enemigo es otra Santiago va a tener ¿Qué panalitos mío? Bueno que sí Creo que él va a tener Esa sala Durante meses Y yo le hablé a Santiago Y creo que sería algo Muy lindo que lo hiciéramos Producir una obra infantil Donde los niños de los barrios Puedan ir gratuitamente Ahí Patrocinados Yo creo que deberíamos Hacer algo En esos en vivo Que son tan populares Hacer algo Sobre la actriz Por la cual la sala Lleva el nombre Y hacer algo Sobre la persona El intelectual Por el cual Ese centro cultural Lleva el nombre Apoyo tu moción Me gusta Sí pero que lo hagamos Sorpresa La gente va a matarse Para llevar a su muchacho Moción de Lisbeth Santiago por favor En cada esquina De todo lo que esté cerca De ahí por favor Unos zafacones Bien grandes De esos que la gente No se puede robar Porque ahorita Empiezan a vender de todo Por ahí Dejan el área sucia Y te lo van a achacar a ti Pero como quiera que sea Entiendo que en el país En la República Dominicana Se necesita tener zafacones En todas las escenas Por favor No y no pueden ser de eso De los que No pueden ser De los que se pueden mover Lamentablemente Que sean fijos Porque muchas personas Se lo llevan Y se lo llevan para su casa Para recoger O sea para 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 el agua Con la promesa De dar el chisme mañana De que La Insuperable Y Toxic Crow Utilizarán todas sus herramientas Poder y medios Para destruir A Amelia Alcántara Me despido La mañana de hoy ¿Y qué tiene que ver? A Amelia Alcántara Le dijo Rastereros Le dijo Abusadores Le dijo Sinvergüenza A la Insuperable Por haberse reconciliado Con la Mamie Jordan Es el año del descaro Y yo te dije a Amelia Alcántara Que tú le estás tirando A la gente que has hablado mal De ella Para pedirle perdón ¿Por qué no se puede reconciliar Entonces Mami Jordan Con la Insuperable Todo el mundo se ha reconciliado Pide perdón Hay que ver si cuando llegue En marzo Están reconciliados todavía Yo no creo que llegue A mitad de enero Después de las alianzas políticas Yo creo en todo Tearles Tearles